y México empieza a hacer lo suyo también ojo, ojo con México pista 1 México en este minuto en el tercer lugar ya sobrepasó al cuarteto chileno recordemos que esto es por las medallas y por la clasificación directa a Santiago 2023 y además son botes que arrastran al doble y arrastran al single, importantísimo el rédito que se saca cuando vamos a ver que es lo que está haciendo Uruguay metiéndole a fondo con toda la benzina a ver si le da alcance al equipo de Cuba es Cuba, Uruguay, México y Chile en este minuto los que ocupan las cuatro primeras posiciones se acercan rápidamente a los 5.0.10 a los últimos 250 metros de carrera vamos a ver cómo se define esto aquí ya con lo que les queda en las piernas abdominales y los brazos los muchachos de Cuba y de Uruguay pala a pala esto lo va a tener que ver el ojo electrónico tengo la impresión que es Uruguay el que se va a quedar con el primer lugar México se va a quedar con el tercero Chile el cuarto en el segundo está la escuadra de Cuba pero aquí la verdad la tiene el photo finish y es Cuba perdón Uruguay Uruguay miren cómo se mete en el primer lugar va a ser el oro para Uruguay va a cortar el ojo electrónico y qué es lo que sucede en el segundo es México que se va a quedar con la plata oro para Uruguay toc para Uruguay uy cuidado mira no se mete por Chile México nos haría decir los photo finish vamos a ver los resultados nos haría quién entró en tercera posición cuarta posición Argentina quinta posición Estados Unidos una carrera emocionante la que acabamos de ver te diría que la más emocionante no solamente por la repartición de las medallas Bernardo sino que también por todos los premios que repartir